Amigos, en tiempos de definiciones parece que ya salieron los ministros que sí alcanzó a convencer Gertz Manero para seguir con su asunto familiar en lugar de ponerse a trabajar por un voto. Un voto se quedó su sobrina política aún en la cárcel, siendo culpada por el propio fiscal. Tenemos los nombres de quienes votaron a favor y quienes en contra para liberarla, pero puede que su salida posiblemente venga en próximas fechas. ¿Aceptará Gertz la derrota? Agárrese que México es la noticia. Bienvenidos y gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Rialpando, gracias por acompañarme en una emisión más aquí a través de México en la noticia. Antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretándole ahí a la manita arriba, que te suscribas y que le aprietes a la campanita para que YouTube apoye a estas voces independientes. Vámonos directamente con la información, señoras y señores. Todo da a indicar que Gertz no se va a salir con la suya, sin embargo, estuvo saliéndose, por así decirse, con la suya por el momento. Pero no todos son malas noticias y si bien su sobrina política va a salir en la cárcel, el próximo proyecto ya va a definir sí o no y ya. Para no andar con que amparos, con que esto, que ya no me gustó esto, que ya no me gustó lo otro. Va a ser un fin de esto, algo que muchos mexicanos ya rogamos, que ya rogamos para que por fin Gertz Manero se ponga a trabajar y no se esté distrayendo con este tipo de temas familiares. Porque mire, y lee el título, balance de organizaciones sociales, la de Gertz, una fiscalía que no investiga. La FGR ha disminuido de manera constante la investigación de casos relacionados con el crimen, la falta de los derechos humanos y la corrupción. ¿Por qué? Porque Gertz Manero está más concentrado en esto. ¿Qué sucedió hoy por la tarde? Pues resulta que en este caso Gertz de Alejandra Cuevas va a seguir en prisión. Eso fue votado por la propia corte y revisará ahora sí a fondo el caso. El pleno de la Suprema Corte de Justicia votó en contra del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que fue el que lo presentó, con el que se buscaba que el amparo promovido por Alejandra Guadalupe Cuevas Morán se regresara a la jueza del 67ª Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que emitiera un nuevo juicio. Ojo, que no todos son malas noticias. Le comentaba hace un momento, además del rechazo a este proyecto, se busca que se presente un nuevo proyecto y con este proyecto dar ultimátum entre el si se queda o ya no se queda y ya. Nadie puede hacer nada más. Al parecer eso es lo que quieren aquellos que estuvieron presentes, los ministros de la corte. Y ojo lo que dice aquí, mire, se queda corte a un voto de liberar hoy a Alejandra Cuevas. ¿Quieres saber quién votó a favor y quién votó en contra? ¿Quiénes estuvieron a favor de Gertz Manero y quiénes no? Vamos a escucharlo. Pérez Dayán, tome votación, secretario. Sí, señor. Se han visto ustedes, Ortiz Menna. En contra del proyecto. El ministro González Alcántara Carrancá. En contra del proyecto, por un amparo liso y llano y por la inmediata libertad. El ministro Esquivelmos. En contra del proyecto. El ministro Ortizal. En contra del proyecto. El ministro Morales. En los mismos términos que el ministro González Alcántara. El ministro Pardo Rodríguez. En contra del proyecto, porque estimo que en este caso hay la posibilidad y la necesidad de hacer un análisis de fondo. La ministra Piña Hernández. En los términos del ministro González Alcántara. El ministro Ríos Farjá. El ministro Ríos Farjá. Como lo expresé, en la intervención, en contra del proyecto, por una concesión de amparo liso y llano y por la inmediata libertad. Gracias. En contra del proyecto, como lo señalé ya, Amparo Lizo Llano y la libertad de la inculpada. Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 10 votos en contra de la propuesta del proyecto. Consecuentemente, se desecha el proyecto, se retornará a una ministra, un ministro de la mayoría. Someto a consideración del Tribunal Pleno si el retorno se debe dar exclusivamente entre las ministras y ministros que votaron por la atracción, excluyendo, como se hizo en el turno original, a quienes votaron en contra de la atracción. ¿Estarían ustedes de acuerdo en que fueran esos términos? Consecuentemente, se retornará entre las ministras y ministros que votaron a favor de la atracción. Ahí creo que ya lo dejó bien explicado y ahí vimos quiénes estaban a favor de la libertad de Alejandra Cuevas y quiénes pues simplemente se mostraron en contra del proyecto y nada más hasta ahí. Ojo que Hertz, esto le puede ocasionar un problema y ya vimos las actitudes de Hertz Manero, ¿eh? Es una persona que tiene demasiado ego y que le va a molestar mucho la derrota. La corte quiere darle este amparo total a su sobrina política para ahora sí dejarla en libertad. Eso es lo que al menos se le da lectura al caso. Y déjeme contarle que justo en la negociación de este tema entre los ministros, Arturo Saldívar ya había anunciado entre sus interlocutores que había reunido los votos para obtener la libertad inmediata de Alejandra Cuevas. Y en esta sesión del pleno quedó demostrado que al menos, al menos sí, cinco ministros estarían a favor de la sobrina política de Hertz Manero. Ojo que también hay quienes se expresaron, no se expresaron de la misma manera, pero eso tampoco quiere decir que estén a favor de Hertz Manero. La mayoría cuestionó, obviamente con dureza, todo el proceso que se estuvo enfrentando, por el que estuvo enfrentando Alejandra Cuevas. Un proceso pues un poquito medio extraño, sobre todo por la rapidez que le estaba dando Hertz Manero a este caso y que quería mantener a esta persona en prisión. Bueno, vamos a leer parte de lo que dice aquí en la política online sobre este caso. El pleno de la corte considera que esa posibilidad violaría los derechos de la sobrina de Hertz, quien seguiría eventualmente en prisión en medio de las diferentes batallas legaloides que suelen transitar a los mexicanos. Aquí se refiere a que se reponga el proceso, es decir, que si se reponga el proceso puede pasar un año en lo que se repone y mientras se hace todo el papeleo y va transcurriendo ese año, ella va a permanecer en prisión, algo que muchos en el pleno de la corte están en contra. Dice, esa línea, casi la totalidad de los ministros aseguraron que la facultad de atraer una litis de semejante envergadura justamente se apoya sobre la idea de poder resolver el fondo de la cuestión. El propio Saldívar lo explicó, de aprobarse el proyecto, el proceso se repondría y con suerte en un año estaríamos de nuevo acá discutiendo la cuestión como lo estamos haciendo hoy. Por eso es que optaron por devolverlo a la jueza y que se entregue un nuevo proyecto para ya, ahora sí, quitar todo el tema viciado que hay, el cual puede promover juicios una y otra y otra y otra vez. Ojo que a la salida el propio hijo, el propio hijo de Alejandra Cuevas, Alonso, estuvo explicando y creo que lamenta que no pudieran ya estar con su madre el día de hoy, pero sí se le ve como un poco positivo en cuanto a lo que se viene, vamos a escucharlo. Nosotros queríamos dormir contigo hoy, nos quedamos cortos por un voto, pero en toda la discusión prácticamente aplastan todos los argumentos del delincuente que es Alejandro Gertzman Eroma y está quedando evidenciado porque no hay nada en ese expediente y están yendo más allá y ahora con esta presión mediática y del país, mucho más, así que vamos a presionar para que se resuelva la brevedad posible. Y este es otro video en entrevista con los medios de comunicación y que dice que el que tiene que estar en la cárcel es el fiscal. Pediría al fiscal general de la república que se tuviera dignidad, renunciara para que lo juzgaran y lo encarcelaran, porque el que merece estar en la cárcel es el fiscal general de la república, al igual que sus cómplices. Entonces, recordemos que no solo fue el fiscal, policías, ministerios públicos, jueces, magistrados, todos violando la ley. ¿Por qué? Habrá que preguntarles a ellos porque van a tener que asumir sus responsabilidades individuales. Pero hoy... Pero bueno, señores y señores, la opinión más importante es la suya y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video del día de hoy. Y no se olvide que me ayuda bastante apretando la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando. Esto fue México de la Noticia. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!